Bueno, volvemos con este segundo bloque de cuatro estaciones, primer programa del año. Así es, Marco, tuvimos un primer bloque bastante intenso, recién lo escuchaba también a Roberto, hasta se metió en los separadores, ¿te diste cuenta? Sí, no es increíble, cuando tenés cuidado... ¿Dos segundos? ¿Apareció Roberto? Bueno, ya le digo Robert, yo me encariñé, nada que ver. Bueno, tenemos este segundo bloque que es muy, muy especial. Porque tenemos nada más y nada menos que a NCO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, NCO? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bien, NCO, este muchacho que está acá con nosotros, es uno de los muchachos que hizo la apertura de nuestro... nuestra nueva apertura del programa, ¿no? Así es, y bueno, a él lo pudimos conocer en el Paseo Canto del Viento, el rapea, está arrancando, ¿no? ¿Estás arrancando? No, ya estoy hace más de un año. Ahora digamos como que... Claro, o sea, empecé en lo que es batalla de freestyle, todo eso, y ya me tiré más a la música. De una. Y bueno, nada, queríamos conocerte, charlar un poquito con vos, porque la verdad es que nos encantó la apertura. Te digo que la hizo en un toque, o sea, no sé cómo hace este chico para sacar la inspiración, le contamos lo que era la impronta del programa, y bueno, nada, cuando nos las mandó nos sentimos identificados al toque. Supo entender, canalizar todo lo que era el programa. Sí, la verdad, muy bueno. Bien, ¿qué proyectos tenés así como vocalista, digamos? Y por el momento sacar más música, más que nada. También nos están ofreciendo dos shows. Acá, este sábado tenemos uno en el evento Curva, ahí con mi hermano Cátedra también vamos a estar, y nada, activando ahí con la música, más que nada. De una, pleno. Sí. Bien. ¿Cómo arrancaste en esta movida del rap? Y empezamos con los chicos afuera de mi casa, rapeando ahí, tirando freestyle. Se juntaron ahí un par y decidimos hacer una competencia que se llamaba Paragon Free. Era un paragon afuera de mi casa, y ahí salió. Y ahí empezó a caer gente, y como vimos que le quedaba muy lejos a la gente que vivía, no sé, en Chakra 2, Chakra 4, nos movimos al centro. Hicimos ahí la competencia y ahí quedó todo. Después, nos fuimos como alejando de la competencia y cada uno fue por su camino, haciendo su música o haciendo otra cosa, organizando eventos y esas cosas. Y eso sería como estilo libre, ¿no? Claro, sí, freestyle. ¿Y eso no lo seguís haciendo? ¿Ahora te dedicas más, digamos, a...? Y freestyle lo hago cuando tengo un tiempo libre o cuando no tengo ganas de escribir o algo, empiezo a tirar un freestyle o algo así, pero no, estoy más en el mambo de escribir. Me siento, escribo, escucho un beat, escribo y así. Bien, ¿y creás tus beats? No, por el momento de internet nomás. O puede ser que... Saca un tema que se llama Game, como mi hermano. Ese beat está hecho por Trex, el productor de Trippin Records. Ese fue el único beat original, por así decir, que usamos. Después los otros los sacamos de internet nomás. Bien, bien, bien. Y es difícil esto de meterse en el ámbito, de crecer dentro de lo que es la cultura del rap. Y no, la verdad que cuando nos metimos por primera vez, tiraron la mejor los pibes, los que siempre estaban desde hace años ya. Así que, no tanto. O sea, si vos te metés, te van a guiar, te van a tirar la mejor para que sigas, que les sigas mandando. Y nosotros hacíamos lo mismo cuando empezamos a implementar la competencia, que habían pibes nuevos que nunca habían competido, que querían competir. Nosotros les decíamos, bueno, vení, competí, sentí libre de decir lo que quieras. Y no, no es tan difícil. Tienes que adaptarte un poco nomás. Claro. Y hablando de adaptarte, la apertura tuvo un poco una mezcla entre rap y cumbia. ¿Cómo fue eso para vos? ¿Se te complicó? ¿Sentís que haya algo, digamos, en común entre la cumbia y el rap? ¿Cómo fue la experiencia para vos de hacer esto? Y mismo género no es. Yo nunca en mi vida había cantado en un beat de cumbia, pero así decirlo era puro rap nomás. Pero no me daba como miedo a intentar, porque ya me varié. O sea, empecé en lo que es rap, después me fui al trap. Ahora estoy con Leilo, estamos haciendo como un tema medio cantado, R&B. Y vamos variando más que nada. ¿Qué? Discúlpame, ¿qué es? R&B es como un tipo de música que es más cantado que otra cosa. Ah. Como baladas, por así decirlo. Claro. Y nada, fue un flash. Nunca había hecho eso y le mandé igual, para ver cómo salía. De una. Y quedó buenísimo, la verdad. El otro día estábamos charlando, ¿viste? Porque fue como... El rap y la cumbia fue lo más característico de cuatro estaciones, digamos, durante estos dos años. Eran como lo que más sonaba en la radio. Y ¿crees que tenga algo en común en cuanto, qué sé yo, a los barrios? ¿Cómo surge? Sí, porque más que nada, bueno, la cumbia, si bien sale del barrio también, el rap igual. Todo nace ahí y empezás en el barrio, qué sé yo. Por ejemplo, yo empecé haciendo freestyle y los que están haciendo cumbia empezaban, no sé, por decirte algo, ranchando la esquina y ahí ya se juntan, dicen vamos a hacer una banda, vamos a cantar. Y ahí nace todo. Para mí sí, nace del barrio. De alguna vez. Está muy bien eso. Bien, entonces ahora tu proyecto, ¿cómo va a seguir esto? ¿Tenés temas grabados ya? ¿Están grabando algo? Tengo dos temas grabados, así propios. Después grabé uno con mi hermano, que se llama Game. Y estoy... Tengo que ir a grabar, pero ya tengo un par de temas escritos, un par bastante. Que dejo ahí archivados para todo momento. Está muy bien eso. Vos sabés que acá en la radio UNTF vos cuando tengas tus temas los podés traer en cualquier momento y acá se van a reproducir. Y de hecho todo lo que cantes y hagas acá también te podés llevar la pista. Que hablando de eso, de cantar, bueno, Chaki también quería aportar algo. Sí, yo quería decir algo. Me gustó el video. El video que hiciste, muy bueno. Ah, porque claro, en las reuniones estuvimos viendo un par de videos de tus trabajos y quedaron muy copados. La verdad, muy buena producción y los temas están buenísimos. Y hablando de temas, yo quiero escuchar. Ya quiero escuchar un tema. Escuchar algo... ¿Estás listo? Sí, listo. Está re listo. ¡Vamos! Estoy viendo el panorama. Todavía me falta un buen tramo. Pero no drama, aquí igual entramos. Vas a buscar a mi dama, negros, y nos vamos. No necesito mucho, al menos sé que nos amamos. Tomando branca y nos flashamos. La realidad es oscura, negro y es la que contamos. En las buenas y en las malas, pero con hermanos. No importa nada si el futuro hoy está en nuestras manos. Calzando Air Force, pero no nos agrandamos. Sabemos lo que valemos y sabemos cuánto damos. Tenemos problemas, pero no nos complicamos. Vivimos libres, pero hoy no nos encerramos. Se vive bien sin tantos problemas y sin tanto drama. No sé por qué todos se ensucian por la fama. Eso es lo que tanto quieren, después se van a dar cuenta. Que es mejor estar entre hermanos quemando rama. Mi paraíso es el estudio grabando este hit. Sonido crudo, this is 90, real shit. No me vengan con el beef, negro no vengo de ahí. Hago la que me pinta y digo lo que quiero decir. Vi mucha mierda en la calle, negro viví malos flashes. Pero todavía sigo firme por lo que hoy yo quiero. Estar en mi paredón, tirando improvisación. Siendo real y sincero, o al menos eso espero. ¿Qué es lo que te inspira para escribir tus letras? Recién estás escuchando como algo, digamos, que seguramente debe tener que ver con tus experiencias o quizás no. Sí, más que nada lo que me va pasando a mí. Si me pasa algo y se me ocurre una rima en base a eso, lo escribo, lo dejo anotado. Después si vuelvo a ver lo que escribí, capaz que se me ocurre algo más que me haya pasado o algo así. También está bueno lo que sería el mambo de armar una historia también en una canción. No siempre, qué sé yo, todo lo que te pasa o algo así. Puede ser algo que le haya pasado a un amigo, a un pariente, lo que sea. Todo nace de ahí, imaginación o lo que pasa. Una historia real. Claro. De buena, está buenísimo. ¿Y cómo ves la movida del rap actualmente acá en Río Grande? Se está moviendo muchísimo, la verdad. Estoy muy contento de que haya mucha gente activando. Cuando nosotros empezamos con la competencia, había una, dos, tres o cuatro competencias. Ahora hay por todos lados competencias. Es más, ahora se va a hacer una, la primera liga de freestyle acá, que lo hacen los pibes de barras. Va a estar mortal. Están juntando todos los competidores de todas las competencias, de Ushuaia, de todo lo increíble también. Así que nada, están activando muchísimo. Está buenísimo eso. Que sea creciendo la cultura. Creyendo. Creciendo la cultura. Y en base a eso, tenías tu próxima presentación, dijiste, ¿cuándo? El sábado, este sábado, mañana, a las 7 en el evento Curva, en Casa de Jóvenes. Ah, de una. Estamos de local ahí. Así es, Marco. Mañana es el cierre de Curva, le comentamos a todos y todas los que nos están escuchando, en Casa de Jóvenes y van a ver bastantes actividades, artistas. Así que están todos y todas invitados y de paso, bueno, ya escucharon un poco de lo que es NSO. Lo van a poder ver en vivo, así que no se la pierdan. A partir de las 19 horas, en Casa de Jóvenes. De paso, ya que estábamos, esperamos el Chivito. Chivito, que no tenés nada que hacer el sábado, te pasás por Casa de Jóvenes y aprovechamos el Curva. Sí, Casa de Jóvenes en Isla de los Estados 1195. Así es, Marco. Bueno, ¿te podemos escuchar un poco más? Te veo. Te veo.